¿Quién es? Sí. ¿Qué tal? ¿Quiénes son ustedes? Un gusto, me presento. Soy el doctor Ricardo Parodi, soy el abogado defensor del padre Lorenzo Martínez Arias. Estoy al tanto que usted lo conoce. Sí, pero yo ya no tengo más nada que ver con todo esto. No, por supuesto, pero soy breve. Sabemos que está al tanto también de lo que sucede en el laboratorio y necesitamos hablar con usted al respecto. Es verdad. En algún momento tuve la sospecha que algo se fabricaba ahí a escondidas, pero ya no tengo más nada que ver. Escúcheme, el padre confiaba mucho en usted. También sé que usted en su momento lo quiso ayudar a él. Sí, pero que me disculpe. La verdad que lo siento por el padre Lorenzo. Lo conocí de chico y lo apreciaba también como a su difunto padre, pero no puedo colaborar más. Pero por favor, por favor, su testimonio es clave, es importantísimo. Necesitamos que hable de esto para que se evite la injusticia de que metan preso al padre que no tiene nada que ver y usted lo sabe. No. Sufrí mucho por culpa del hermano, del padre, la doctora y toda esa gente. Sí, pero todos sufrimos por ellos. Sí, señora, pero yo casi no la cuento. Recién ahora me estoy recuperando un poco de todo, de todo eso. Escúcheme. Ahora sí me disculpan. No, 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 por favor, escúcheme. El que le hizo a usted todo eso fue Constanzo, que fue el hermano del padre Lorenzo. Y está muerto. Así que no se preocupe, tiene que estar tranquilo porque no corre más peligro. Necesitamos su ayuda de verdad. Ustedes saben que me intoxicaron de tal manera que por meses no supe quién era yo. Tengo miedo. No, es que no tiene que tener miedo, por favor, le pido. Tiene que hacer el esfuerzo. No, disculpen. No, lo único que quiero es disfrutar de mi jubilación anticipada y llevar todas las mañanas a mi nieta al colegio como ahora. No me importa nada más. Por favor, por favor, le pido. Piénselo. Por favor. Si lo piense y decide hablar, llámeme, por favor. Su testimonio es clave. Depende un poco de usted también. Acá estamos de vuelta. ¿Contento? Sí, sí. Te diría que más que contento estoy aliviado, la verdad. Está bien, y sí. Sí, disfrutá tu libertad, que te la merecés. Jamás tendrían que haberte la sacado, Lorenzo. Esa es la verdad. Gracias, Ricky. No tenés nada que agradecerme a mí. Por favor, yo hago mi trabajo. A Lola hay que agradecerle que fue la que se encargó de convencer a Gutiérrez para que declare. Es importante lo que hizo. La verdad que sí. De nuevo, acá. Rogelio, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Libre de culpa y cargo? Absolutamente, sí. Estoy fe, ¿eh? ¿Y en calidad de qué? De sacerdote. Bienvenido. Gracias, Rogelio. Che, yo voy a ir al bar a hablar unas cositas con Bruno y con Gina. ¿No te molesta? No, no, anda tranquilo. Bien, chau, Ricky. El padre Lorenzo está de vuelta. Ay, padre, qué lindo verlo. Padre Lorenzo, yo sabía que le iban a alargar. Yo sabía que usted es inocente. Gracias a Dios, ya pasó. Mis más sentidos, pésame por lo de su hermano, padre. Gracias, Rita. Hay que resignarse. No, no, más resignadas estábamos nosotras, que pensábamos que ya lo habíamos perdido para siempre, padre. No hay que perder la fe, Elena. Ay, padre, bienvenido. Gracias. Gracias por todo, Lola. De verdad. Bienvenido al barrio, padre. Gracias. Gracias. Gracias.